A parte de lo perfeccionista que eres, de lo exigente que eres contigo, pues también la frustración la manejabas, a mí me hacía reír mucho, la neta, porque era también angioso, muy cínico, muy sarcástico, me encantaban tus berrinches, hiciste varios, ¿quieres verlos? Vamos a recordarlos. Y como buenos actores sabemos que ninguna película se hace sola. Corte y acción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, patrón. Pablo, es un juego, Pablo. Para Moni va a ser difícil. Es el berrinche voy a gritar más pronto. Ya empezará el berrinche. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ahora sí que esa es la realidad.